Yo le llamo Hogar del Horror, en Castelli 462. Y estuve durante un mes y medio alojado ahí, desconociendo que era un lugar para personas psiquiátricas. ¿Cuáles fueron las situaciones que terminó denunciando? Bueno, en primer lugar, el maltrato de los distintos guardas en los distintos turnos que estaban en Castelli 462. El maltrato total. ¿Qué fue el maltrato? Maltrato físico, porque he visto cómo se le pegaban a dos personas pacientes, porque son pacientes psiquiátricos, y luego el verbal, continuamente el verbal, pero continuamente. También por parte de un pulano, de uno de los guardas, llamado Omar, vi dos situaciones de abuso. Sí, de tocamientos a las pacientes, ¿no? Claro. Y después, desde ya, alimentación escasa, horrible, falta de higiene. Todos están en las fotografías que envía a Fiscalía 2 y los videos también realizados en ese lugar del horror. ¿Y lo motivó a hacer la denuncia formal? Bueno, se me presenta una oportunidad laboral y puedo dejar ese lugar. Y uno interactúa y se encariña con las personas de ahí adentro. Éramos 36 personas en total. Y me lo había prometido. Estaban prisioneros ahí adentro. Estaban prisioneros. Sin derecho a nada. Al momento, ¿cómo espera que continúe su denuncia? Bueno, que esta señora Miseli, que es la propietaria del hogar de Castelli y también de Tres Lomas, nada, la justicia actúe como tiene que actuar, esperemos. Y estas personas, todas en realidad, nunca estuve en Tres Lomas, pero que estén alojadas en un lugar decente.